Por ahí me contaron, hace algún tiempo, Roser González iba a hacer una pauta publicitaria, y creo que la persona que me contó está por ahí conectada. Pero Roser González iba a hacer una pauta publicitaria, no me acuerdo exactamente para marca, aparte no podemos decir. Marcas, marcas. Puedes decir qué es lo que se iba a hacer, pero no se puede decir la marca. Exacto, hasta que nos paguen. Iba a hacer esta pauta publicitaria, y era algo relacionado con que tenía que correr, algo relacionado con algo de deportes, creo, por ahí alguna indumentaria. Bueno, el punto es que tenía que usar pantalones shorts deportivos, ¿no? Y dijo, no, no voy a usar shorts. Y que su representante que estaba por ahí les dice, no, no voy a usar shorts porque tiene sus piernas muy delgaditas. Perdóname, pero sí. O sea, por una lana yo salgo hasta en bikini, ¿eh? O sea, pero por amor de Dios. Sí. Así que Roser González, popotitos. Así le vamos a decir a partir de ahora. Roger, el popotitos González. ¡Gracias!